La temporada pasada Con los fisios un poco y preparadores, redactadores y demás comentan que la gente ha vuelto bastante bien, que se ha mantenido un poco el tono de la última temporada y creo que eso es muy importante para todo lo que viene. Al final todos los partidos son importantes, ahora los que vienen para ir cogiendo más tono físico, ir preparando cosas tácticas que pide el míster y creo que es bueno para todos empezar con buen pie. Es que no se puede empezar mejor el año jugándote un título contra un equipazo como es el Valle de Múnich, pues creo que eso si cabe en manos tiene que ilusionar para llegar con todas las ganas del mundo. Durante todo el año se dijo que esto es como una pequeña familia y yo creo que ha sido la base del éxito de la temporada pasada, siendo un año tan difícil con el confinamiento, volver después de tanto tiempo. La unión es lo que ha hecho el éxito de este grupo y creo que es muy importante que se siga manteniendo ese bloque con un par de pinceladas con nuevos compañeros que seguro que se involucrarán dentro del grupo fácilmente. Los compañeros, bueno, hubo dos que estuvieron el año pasado ya, Iván que estuvo en su tiempo aquí, que ya sabe perfectamente lo que es el Sevilla Fútbol Club y bueno, Óscar que es un chico joven con muchas ganas y que le estamos intentando acoger lo antes posible para que se sienta uno más. Esto es lo que es el equipo, tiene que haber competencia, como siempre se dice, para seguir creciendo, para mejorar, para hacernos mejores mutuamente y creo que es muy importante que venga con muchas ganas también para mejorar el equipo. Por supuesto, y más viendo la poca diferencia que hay entre todos los compañeros, que si uno juega y tiene que descansar un partido prácticamente no se nota el rendimiento del grupo. No tenemos ni tiempo, hemos estado entrenando, no hay tiempo, pero será bienvenido con los brazos abiertos. Yo estoy muy contento, muy orgulloso de poder seguir en el Sevilla Fútbol Club, es como mi casa ya y bueno, la verdad que como has dicho antes, trabajando como el primer día y con la misma ilusión. Sí, claro, después de estas temporadas que llevo aquí jugando todos los años Europa, volver ahora a competir en la máxima competición europea pues es algo precioso y que hay que disfrutar otro año más. Este año va a ser con muchos partidos y más como ha empezado la temporada, con dos semanas de retraso para nosotros por la temporada pasada y creo que va a haber muchos partidos muy seguidos que va a ser muy importante cada jugador del equipo. Eso siempre, es que es algo inusual no poder disfrutar de tu afición en el estadio y bueno, gran parte del éxito que tuvimos es gracias a ellos. Nada, que estén con nosotros como todos estos años, que estamos igual de ilusionados, que esperemos volver a conseguir otro título, bueno, contra el Bayern de Múnich y que esperemos celebrarlo dentro de poco. ¡Gracias!